Bien, yo no quiero arrancar el programa sin mencionar a Ricardo Rocha. Ricardo falleció ayer. Yo lo vi en su programa el viernes y la verdad me preocupé, se lo comenté a mi mujer. Le dije, qué mal se ve Ricardo, estaba muy delgado. Me preocupé, pero jamás me imaginé que estuviera tan grave. Sé que estuvo en el hospital hace unos días. Sé que los médicos le dijeron que se tomara un rescanso. Y sé que como muchos de nosotros, pues sigues trabajando en algo que te gusta y te apasiona. Ricardo fue un gran periodista. No, no siempre estuve de acuerdo con él. Discrepamos muchas veces. Yo lo conocí ahí por la década de los 70. O sea que ya llovió, ya llovió. Cuando los dos éramos mucho más jóvenes. Él tenía una posición política, yo tenía otra. Él desde siempre, hasta que lo traicionó, defendió a Andrés Manuel López Obrador y le dio muchos espacios. Yo nunca creí en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, lo cual no quiere decir que esté en desacuerdo con algunas de sus decisiones. Yo la primera vez que entrevisté a Andrés Manuel López Obrador fue ahí por marzo, abril, ¿no, productora? Marzo, abril de 1995. Cuando hacíamos un programa todos los días en MBS. Y seguí viendo a López Obrador durante los años, íbamos a comer, platicábamos, hasta que un día se enojó conmigo, porque una entrevista que le hice en el año 2000, después de que la Policía Federal recuperara las instalaciones de la UNAM, yo hice un programa especial para Televisión Azteca, desde el Palacio de Minería. Entonces, dijimos, vamos a entrevistar a cada presidente de partido ocho minutos, y los demás presidentes de los partidos muy disciplinados a los ocho minutos, adiós, pero el que era entonces presidente del PRD, pues nada disciplinado, pues no colgaba, no colgaba, y yo decía, ya se acabó, hasta que le colgaron desde el control de Televisión Azteca, ya tenían que entrar los comerciales, y lo cortaron. Él creyó que yo le había colgado el teléfono, y desde entonces me retiró el privilegio de su presencia y de su palabra. Ni modo, son cosas que pasan, ¿no? Hace 23 años, ya. Ricardo lo apoyó siempre, y era su decisión. Y durante seis largos años, antes de pasar a este horario, yo hacía el programa en un grupo fórmula, y en Telefórmula, y en Radiofórmula, a las siete de la mañana, terminando Ricardo Rocha. Y todos los días nos saludábamos, y era muy afable. Ricardo era un tipo muy, muy simpático. Era un tipo sumamente sociable. Era muy entregado y muy cariñoso, hay que decirlo. No voy a decir que fui de sus mejores amigos, porque ya sabes, cuando la gente falta, fuimos grandes amigos. No, éramos amigos, nos conocíamos, nos estimábamos, nos respetábamos. Hicimos algunas cosas juntas. Paradójicamente, la última vez que trabajamos juntos, aquí en Fórmula, fue exactamente hace tres años, cuando él y yo hicimos la cobertura de la elección de 2021, aquí en Grupo Fórmula, la elección. Creo que estuvimos a partir de las ocho de la noche, de las diez, de las diez de la noche, cuando ya había resultados. Todos nos divertimos mucho, ¿no? Lo voy a extrañar mucho, porque era un referente. Siempre le envidiaré la manera en que escribía. Ricardo era un gran escritor. Cosa que yo nunca hacería, pero él escribía muy, pero muy bien. Y nunca olvidaré unas palabras que dijo en una ocasión en que el gobierno de la Ciudad de México le hizo un homenaje a Rogerio Azcárraga, fundador de esta empresa, también ya desaparecido. Fueron unas palabras tan conmovedoras que, en serio, que Ricardo tenía ese don de escoger la palabra apropiada en el momento apropiado. Se lo va a extrañar, hoy estuve ahí en la capilla ardiente, saludé a uno de sus hijos, saludé a la gente, a su hermano Roberto, que fue un color brother desde siempre, a su chofer, Ricardo, que también estuvo con él hace muchos años. Se lo va a extrañar y, pues, en estas cosas, pues, lo único es decir, ya descansa en paz. Tuvo una vida bohemia, tuvo una vida que lo divertido y la diversión que tuvo no se la quita nadie. En 73 años, porque por ahí dicen que 76, 73, en ese periodo, Ricardo Rocha se divirtió más que muchos en varias vidas y logró más que muchos en otras vidas. De la nada, porque él venía del barrio Tepito, de la nada llegó hasta la cima de la profesión periodística. Entonces ya descansa en paz y se le va a extrañar. Bien, y lo que no me gusta es lo que dijo hoy en la mañana Ciro Gómez Leiva, que Ricardo y yo y otros pertenecemos a la generación que ya va de salida. ¿Qué pasó, Ciro? Somos jovenazos. Así lo dijo, somos veteranos. Bueno, hay que decir una cosa. La mayoría de nosotros, Ricardo, Joaquín, yo, Pepe, ya nos deberíamos haber retirado hace muchos años. Si estuviéramos en Estados Unidos, nos hubieran retirado los 65. Pero esto es México. Y mientras el cuerpo y la mente dé, pues aquí seguimos. Pero es la experiencia, ¿no? Pues lo que dice, es lo que dice Joe Biden. Bueno, que no está viejo, se ha vuelto sabio. Bien, te extrañaremos, Ricardo. Donde estés, buen viaje.